Mira, nosotros creemos que hay una agencia internacional que tomó de manera equivocada algún planteamiento a nuestro procurador respecto a cómo había todo el proceso de juicio internacional contra Venezuela. En forma precisa, yo quiero, de manera responsable, como presidente de Petróleo de Venezuela, aclarar a Venezuela y al mundo que nosotros no estamos en discusión alguna con la ExoMobil para resolver, para negociar este litigio fuera de lo que han sido los procedimientos que han venido transcurriendo con el tema de los arbitrajes. Porque la nota decía que teníamos una negociación un poco como que a espaldas ahí con la ExoMobil y teníamos además, teníamos disposición de cancelar un monto que nos parece exorbitante. Ninguna de las dos cosas son ciertas, no existe ninguna negociación directa entre PDVC y ExoMobil y mucho menos, nosotros estamos en disposición de cancelar lo que han sido las pretensiones verdaderamente abusivas de esta transnacional que pretende cobrar a nuestro pueblo lo que es el ejercicio soberano de su política petrolera. Bien, la mola, gracias entonces al titular de la cartera de energía y petróleo a propósito de estas informaciones que a esta hora de la noche se están generando en la ciudad capital. Volvemos inmediatamente a los estudios de la emisión estelar de la noticia. Gracias.